... Muy buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, martes 21 de septiembre, comenzamos con estos titulares. Visita del Delegado Provincial de Justicia, Miguel Ángel Rodríguez, a Arcos de la Frontera. Informe COVID en la Sierra de Cádiz. Entrega del concurso de decoración de balcones en Villamartín. El Delegado Provincial de Justicia, Miguel Ángel Rodríguez, ha visitado los juzgados de Arcos de la Frontera. Desde este nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía entendemos que la justicia es igual de importante que otras materias como puedan ser la sanidad o la educación. Sin justicia no hay estado de bienestar y, por lo tanto, tenemos que poner todos los esfuerzos y todas las medidas que sean necesarias para que demos el mejor servicio posible en el ámbito de la Administración de Justicia. Hoy me acompaña el Coordinador de Infraestructuras de la Delegación Territorial y la visita que hemos llevado a cabo está justificada. Entre otras cosas, pues bueno, ponernos un poco al día en cómo están las infraestructuras y el personal de esta sede judicial en Arcos de la Frontera. Hoy yo creo que es un día importante, que es un día de muy buenas noticias, porque después de muchísimos años por fin hemos conseguido que se ponga en marcha el cuarto juzgado en Arcos de la Frontera. Yo creo que tenemos que estar muy de enhorabuena, tenemos que sentirnos satisfechos. Y de las doce unidades judiciales nuevas que se van a poner en marcha en Andalucía, tres son en la provincia de Cádiz, en este caso el juzgado de primera instancia y instrucción número cuatro en Arcos de la Frontera, el cuarto también en San Fernando y una plaza de magistrados en la sección quinta de la audiencia provincial. Estamos a falta de la publicación del decreto por parte del Ministerio, pero a 31 de diciembre podremos decir que tenemos en Arco, por lo menos por la parte que le corresponde a la Junta de Andalucía, en funcionamiento el número cuatro en Arcos de la Frontera. Como decía antes, la justicia es una materia primordial, tenemos que darle todas las prioridades y todas las administraciones tienen que hacer lo mismo. Siempre digo igual, también estamos poniendo en marcha la reactivación del segundo plan de refuerzo en los juzgados, para que los funcionarios puedan echar horas extra por la tarde, evidentemente remuneradas y de esta forma poder aligerar el papel en los juzgados después de la pandemia que hemos tenido. Es verdad que el COVID nos ha llevado a tener mayor pendencia, mayor acumulación de trabajo en las mesas de los funcionarios y de los jueces y de ahí ese esfuerzo en ese segundo plan de reactivación por parte de la Junta de Andalucía, que nos va a llevar, como decía, a tener una justicia mucho más eficaz. Pero esto no solo tiene que quedar aquí, desde aquí aprovecho para solicitarle a la ministra de Justicia, a la nueva ministra, más jueces, porque si nosotros reforzamos en personal funcionarial y no hay más jueces, lo que hacemos al final es cambiar el papel de la mesa del funcionario a la mesa del juez. Por lo tanto, solicitamos desde aquí, y siempre lo diré en todas las visitas que estoy haciendo en los diferentes juzgados, que la ministra se acuerde de la provincia de Cádiz, una provincia muy particular, con mucha carga de trabajo en materia de justicia, y le pedimos que, por favor, haga lo que hoy venimos a anunciar, poniendo más juzgados en funcionamiento. Yo creo que este es el camino. Como decía, tenemos que creer en la justicia. Una sociedad sin justicia es una sociedad poco eficiente, donde no funciona la economía, donde no funciona la sociedad en general. Por lo tanto, yo creo que este esfuerzo que se hace desde la consejería, que lidera el vicepresidente Juan Marín, tenemos que seguir apostando, como decía, por hecho, y también exigirle a todas las administraciones públicas que tengan competencias en materia de justicia, que arribemos el hombro, que tenemos que caminar desde la lealtad institucional, todos juntos, para tener una sociedad cada vez más juzgada. ¿En cuanto a personal y medio, qué va a suponer la alterada de funcionamiento de seis cuartos? Pues, efectivamente, tendremos un juez más, tendremos un letrado más, letrado, letrada, juez, jueza, y tendremos el cuerpo de funcionarios, que normalmente estamos hablando entre seis y siete personas aquí en Arco. Estamos hablando de un juzgado de primera instancia de instrucción, un juzgado mixto, como se le suele decir, y tendremos tres o cuatro funcionarios por cada área. En este caso, con retoría, mucha demanda para descargar la actividad judicial, ¿no? Efectivamente, esto es una reivindicación histórica, me atrevería a decir, en Arco. Es un juzgado que aguanta, que lleva toda la carga de la Sierra de Cádiz, a excepción de Ubrique, y, por lo tanto, nos veíamos la obligación de solicitar al Ministerio que hiciera, que llevase a cabo la creación de este cuarto juzgado. Yo, personalmente, estoy muy orgulloso de lo conseguido, porque entiendo que es algo fundamental en nuestro pueblo, en Arcos de la Frontera, y que, por lo tanto, hemos dado más un paso adelante en lo que a la Administración de Justicia se refiere. ¿Y una cuantificación económica sobre esta ocasión? Bueno, el dato no te lo puedo decir ahora mismo, pero, bueno, pues lo pasamos cuando lo tengamos. Simplemente, no ha dado tiempo ni a ver los datos ni a ver los datos, ni a verlo mucho menos. Hoy se va a conocer el informe de criminalidad en la provincia. Parece ser que hay una especie de sensibilidad con los casos de violencia sexual que se está hablando incluso en el ámbito. Bueno, te he llegado la oportunidad de ver el informe, que, como tú bien dices, ha salido esta mañana, pero sí es verdad que, bueno, hablamos con los jueces de los diferentes juzgados, aparte del delito del tipo penal de violencia de género, que es violencia sobre la mujer, que nadie se nos escapa, que, por desgracia, estadísticamente es uno de los más fuertes, un narcotráfico en otra zona de la provincia de Cádiz, como puede ser el campo de libertad. Tristemente, también, como dice efectivamente, pues se están llevando a cabo un volumen importante de abusos sexuales menores en el ámbito de la familia. Por desgracia, pues tenemos este tipo de personas y para luchar contra estos conflictos y contra este tipo de situaciones, como bien decía, hace falta justicia, y para justicia hace falta que las administraciones públicas pongamos todos los medios posibles para solucionarlos. Vamos a dar paso al informe COVID en la Sierra de Cádiz. La Junta informa de un nuevo caso de COVID en la Sierra de Cádiz, concretamente en Sahara de la Sierra. También ha informado de un fallecido en la comarca, en concreto en Villa Martín. La tasa media en la sierra se sitúa en 42,4. En cuanto a vacunación en la provincia de Cádiz, tenemos con al menos una dosis el 81,3%, que equivale a 1.011.046 personas. Y con la pauta vacunal completada tenemos el 78,9% de la población, que estaríamos hablando de 981.594 personas. Y dentro del territorio andaluz tenemos, con al menos una dosis, el 80,1% de la población, que equivale a 6.782.333 personas. Y con la pauta vacunal completa tenemos el 77,4% de la población andaluza, que equivale a 6.552.176 personas. Esta semana comienza la feria en Arcos de la Frontera y hemos estado en los preparativos de la misma. Con motivo de la festividad de San Miguel 2021 en Arcos de la Frontera ya están los preparativos para la festividad, que será del 25 de septiembre al 3 de octubre en Arcos de la Frontera. Por motivos de la pandemia no habrá feria como tal, pero sí que habrá conciertos, atracciones infantiles y para mayores y un sinfín de actividades para poder celebrar la festividad de San Miguel casi con total normalidad. Como ya adelantó el delegado de fiestas Juan Ramón Barroso, de 6 a 8 de la tarde habrá dos horas sin ruido en el recinto ferial en las atracciones para los más pequeños. Además, para los más mayores habrá un concurso de bailes regionales típicos de la zona. Hemos estado en la rueda de prensa del Partido Popular en Ubrique donde nos ha hablado su representante Manuel Toro. Varias cuestiones que lógicamente son cuestiones importantes para nosotros y por eso esta rueda de prensa para informar a los ciudadanos. Hace varios días estuvimos aquí en Ubrique con el delegado de Medio Ambiente. Nuestro compañero, el delegado, hizo sin duda una proyección de lo que tanto estaba demandando, que era la inversión del puente de Realé. La Junta de Andalucía ha invertido 250.000 en estos momentos. Esta inversión del puente de Realé se encuentra en licitación y la verdad pues es una gran noticia que el Grupo Popular de Ubrique agradece a la Junta de Andalucía. Otra inversión más que la Junta de Andalucía realiza en el pueblo de Ubrique. Agradecemos a nuestro compañero Dani pues sin duda esa preocupación que lógicamente recuerdo con mucho detalle siendo alcalde de Ubrique yo pedía esta misma inversión y en aquel momento la Junta de Andalucía decía que eso no era competencia suya. Antes no era competencia de la Junta de Andalucía y hoy sí es competencia de la Junta. Era antes competencia de la Junta y lo es hoy porque la Junta de Andalucía ha invertido en una cuestión tan importante como esa demanda que también desde el Grupo Popular se le estaba haciendo. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es la inversión y es lo fundamental para el pueblo de Ubrique. Pero allí también se habló concretamente de cuestiones importantes como son que la Junta de Andalucía va a invertir una cantidad importante en vías pecuarias y caminos. Sin duda para nosotros otra gran noticia que en Ubrique se vaya a invertir en cuestiones de vías pecuarias y caminos. Que había que preguntar al equipo de gobierno el proyecto que se presentó de 300.000 euros iba dirigido en la zona de los 20 pilares. No sé qué pasa. Debería de informar el Ayuntamiento de Ubrique esos 300.000 euros que la Junta de Andalucía iba a plantear para Ubrique y todavía no tenemos información por parte del equipo de gobierno. Sin duda, como digo, pues son inversiones importantes que entran en Ubrique y por lo cual creo que hay que hacer referencia que en el año 2020 la Junta de Andalucía ya invirtió en Ubrique un millón y medio de euros. Pero entendemos que en 2021 igual que estas noticias que hoy estamos informando van a venir otras noticias importantes de inversión para Ubrique. También en esta rueda de prensa queremos hacer referencia pues a una gran noticia ¿no? El presidente de la Junta Guadalupe Moreno pues informaba también estos días de que pone encima de la mesa pues 30 millones de euros para empleo. Una buena y gran noticia. Una buena y gran noticia. Estamos escuchando como el grupo socialista continuamente está diciendo que la Junta no ingresa dinero. Y eso es mentira. Y en el tema de empleo pues como digo y además hace referencia el BOJA 180 de miércoles 16 de septiembre donde hace referencia a esos 30 millones que el presidente Guadalupe Moreno va a invertir para empleo. Concretamente la Consejería de Empleo Formación y Trabajo Autónomo aprobó por la que se aprueban las bases reguladoras para la concepción de subvenciones públicas en régimen de concorrencia competitiva para el desarrollo de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a personas trabajadoras desempleadas en el marco del sistema de formación para el empleo. Nos dio una buena noticia y que lógicamente el Ayuntamiento de Ulrique se debe de leer este BOJA y otra información que van a salir para presentar proyectos para esta nueva formación que la Junta de Andalucía vaya para cabo. En esta ocasión hay que hacer referencia que diríamos que lo que hace referencia este BOJA es que este empleo y formación se va a sustituir las escuelas y talleres de empleo no estaban dando resultados anteriormente esta formación sin duda va a ser totalmente diferente porque como hace referencia la consejera este programa que estará dotado con 30 millones y que ha sido diseñado desde el gobierno andaluz como alternativa mientras se sigue esperando a que el Ministerio de Trabajo y Economía Social publique la nueva normativa de programas comunes en la que se regulan los programas de experiencia que obtenen empleo y formación. Pero este concreto empleo será para gente que esté desempleada la formación va a ser durante el contrato durante todo un año esas cuestiones se irán especificando continuamente lo importante es que el Ayuntamiento de Urique tiene que presentar un proyecto anteriormente las escuelas talleres y los talleres de empleo iban detallados y dirigidos a que los ayuntamientos solicitaran aquello que la Junta de Andalucía decía que se tenía que solicitar no actualmente lo que la Junta plantea a los ayuntamientos es decirle bueno señores ustedes tienen aquí una cantidad para tanto desempleado de Urique presenten a usted el proyecto que sea realmente necesario para el pueblo de Urique no vamos a hacer una formación que posteriormente esas personas que se están formando y trabajando no tengan después una salida de trabajo con motivo de la festividad de Villamartín hemos estado con el alcalde Juan Luis Morales que ha entregado los premios al concurso de los balcones bienvenido a este acto de entrega de diploma y voy a proceder a dar a leer el acta del jurado decir antes que bueno tengo que dar la enhorabuena a todos los participantes es el primer año que hemos hecho este concurso de adorno de balcones y ventanas había una participación más que aceptable y la verdad es que se ha visto mucha calidad y muchas ganas de celebrar las ferias de esa otra forma desde la casa de cada uno entonces insisto felicitar a todos los participantes darles las gracias y esperar evidentemente que en los próximos años pues vaya más y que haya muchos más vecinos que opten por este tipo de celebración que no viene más que adornar también nuestras calles y a dar un colorido y un punto típico de nuestra feria y de nuestras fiestas las más cercanas que tenemos las que más nos representan además hasta del jurado del concurso de decoración mi feria 2021 siendo las 12 y 20 horas del día 17 de septiembre se reúnen en la oficina de turismo los miembros del jurado del concurso de decoración de ventanas y balcones mi feria 2021 integrado por los siguientes vocales Antonio Salas Moreno Montaña Gallego Fernández y Remedio García Palma actuando como presidente honorífico el concejal delegado de cultura Ernesto Rodríguez Dominguez y como secretario don Manuel Pérez Carretero técnico del área de cultura del ayuntamiento de conformidad establecido en el punto 6 de las bases reguladoras del estado concurso y después de valorar las aportaciones de los vocales del jurado se decide por unanimidad otorgar los siguientes premios Antonio Rodríguez Salas valorado con cheque regalo de 50 euros un aplauso María José Andrade Medina Ana Rosa Rodríguez Copete Rocío Pineda y Manuel Mesa Estos participantes han sido obsequiados con el premio de 50 euros por cada uno de ellos pasamos al primer premio valoración tipo 1 que era con un cheque de 100 euros Mercedes Carrero García María José Gil Santos y Juan José López Jiménez Hemos entrevistado a María José Gil Santos una de las ganadoras del concurso de balcones en Villa Martín Este es el diploma que le han entregado y en qué ha pasado para decorar tu balcón pues va adornado con cortinas farolillos banderines y unas gitanillas puestas muy muy decoradas en los balcones en los dos balcones uno arriba y otro abajo y en la entrada y darle un poco de color y alegría a estos tiempos que estamos pasando ahora María José como usted de Villa Martín Villa Martín Culi Blanca pues viene totalmente vestido de farolero porque para ello la feria es especial ¿no? Sí, una de las grandes fiestas de nuestro pueblo No, siempre decimos que por aquí que la feria es por aquí de la cierra sin desmerecer a las otras pero la feria de Villa Martín tiene un nombre grande Renombre, renombre ¿y qué se siente este año o ha llevado dos o tres años sin poder disfrutar de la feria? Bueno, pues que lo vamos a pasar como mejor podamos dentro de las circunstancias con mucho cuidado y cuidando las medidas pero viviéndola viviéndola lo mejor que podamos y disfrutando de nuestra feria grande Bueno, sabemos que a María José también le gusta la Virgen de las Montañas Total vamos es que la Virgen de las Montañas o Romería por favor 8 de septiembre Estamos con una quizás de las que más disfruten las ferias en la feria no, perdón en el mes de septiembre mi pasión mi pasión Romería de las Montañas como decía anteriormente viene vestida de faralá y viene a recoger el premio al uso y para pasar por la calle y le ha dicho la gente ¿dónde va a estar bueno? Exactamente digo bueno pero como estamos a 20 en ferias de 20 a 24 pues digo yo creo que estoy dentro de hombre claro evidentemente bueno ¿y cómo te has planteado la feria? Pues en principio con familia y amistades haciendo un poco de convivencia con las típicas tapitas allí en casa o incluso en la misma puerta poner una mesita con los cuatro vecinos y hacer lo que podamos bajaremos como es normal y lógico a la feria de ganado tendremos que dar una vuelta porque es que es que ya por lo menos El Guzano yo está ahí ¿no? Por lo menos leerlo y bueno vamos a pasarlas como como podamos deseando de que el próximo año tengamos una una feria como la hemos disfrutado siempre ¿Qué te parece esta iniciativa del ayuntamiento que es el primer año que se hace? Fabuloso lo que invito a los vecinos es que se animen porque es que si esto se hace cuatro días antes de que se celebre la feria el pueblo engalanado es que ya ya es lo más María C a disfrutar de la feria porque sabemos que tú lo vas a disfrutar no nos cabe duda que tú vas a disfrutar porque ya lo estás disfrutando hoy el hecho de pasear por el pueblo vestida de fuera la E y volante vamos a ver para la feria ¿no? Pues sí ya voy a la feria ya voy a la feria y si quieres mandar un mensajito aquí a la gente de Villa Martín y a la gente de la comarca pues nada a mi pueblo que se anime que se note que se note que septiembre es romería y feria es nuestro mes grande y que se anime todo el mundo a concursar también hemos podido hablar con otra de las ganadoras del concurso de balcones de Villa Martín Mercedes Carrero Pues nada aquí haciendo una de las cosas que más me gusta que es adornar las calles y las cosas estas además me han dado un premio en mi ayuntamiento o sea que contentísima yo creo que lo he hecho con todo el cariño del mundo se ha utilizado todo lo que había y todo lo que tenía por la casa y todo lo que he encontrado y creo que lo he representado bastante bien está representado los farolillos como la feria que hay está representado los toros está representado la feria yo creo que está representado en mi fachada todo lo que quiere decir la feria que encima que has hecho lo que te gusta has cogido un dinerito o sea que fíjate que quiero más eso pues ahora nos lo gastaremos buscaremos mi familia nos iremos a cualquier baraqueo o cualquier establecimiento de aquí de Villa Martín y pasaremos un buen rato y la feria pues así vendrá pues en la casa la casa de mis hermanos de mis amigos y hasta un buen ratito y ya está y pasa un buen rato hablamos con tu compañera antes que Villa Martín es feria llegando septiembre es feria y el gusanillo de los poliblancos en la feria antes la rompería de la montaña y ahora la feria la rompería ha pasado ya feria ¿cómo vives tú una feria normal no con la pandemia? pues nada una feria normal pues yo que trabajo por ejemplo que trabajo hasta por la tarde pues en el momento que termine de trabajar me coloco mi traje de gitana y a la feria y ya está hasta que el cuerpo aguante y luego para acá y luego ya ahora ya soy abuela pues ya tengo que llevar a los nietos a los casarritos ahora puede llevar este año puede llevar a los nietos a los casarritos eso que de hecho ya lo lleva usted fin de semana y además disfruta porque también se disfruta con los niños que para eso las ferias para los niños también por eso en las ferias hay actividades cuando hay una feria normal hay actividades para todos los públicos y eso es lo bonito ¿no? claro además si una feria sin niños ¿eso cómo va a ser? los niños tienen que disfrutar igual o más que los mayores y además con un recinto como el que tenéis que tenéis que tenéis un recinto que es el orgullo aquí del pueblo perfecto el recinto es perfecto y ahora mismo nada más con los casarritos tal como está y eso está perfecto para los niños o sea que pasan los niños allí un rato estupendo bueno pues nada Mercedes a disfrutar primero del premio que son 100 euritos que no ven que vienen mal para pasarlo en familia y a disfrutar con la familia en la feria pues nada muchísimas gracias y gracias a esto al ayuntamiento de Villa Martín por haber hecho esto que la verdad que yo el año pasado lo hice y no había no había concurso pero lo hice y este año y que ya estoy preparada para el año que viene otra vez venga y anima a la gente que Villa Martín se pone bonito engalanado nuestro compañero Pedro Sevilla ha estado entrevistando a la diseñadora de avenicos Fini Oviedo la escuela de aveniquería nace por en los años 80 por por la profesora Rosa Pastrana que se encuentra en la escuela de Cádiz un campo en el que no había muchos recursos y empieza a crear y es en los años 90 en los que se crea el ciclo formativo de aveniquería que solo desde el comienzo hasta el final solo se va a dedicar a trabajar lo que es esta materia y esta exposición que pretende o sea que aglutina que artistas aglutina y cual es su pretensión servir de trampolín para próximas exposiciones en otras instituciones sí esa es la intención porque este grupo de aveniqueros porque bueno han coincidido muchos cursos y es que la profesora Rosa Pastrana se jubiló y entonces desapareció el ciclo de aveniquería que era el único que había en España y a partir de ahí a partir de ahí pues un compañero Dani Vargas creó un grupo de guasas y dijimos oye ¿por qué no hacemos una exposición? y yo bueno teniendo la delegación de cultura tan cerca pregunté a los técnicos y no me pusieron ningún problema y bueno esperemos que este sea el principio de muchas otras para que conozcan esto ahora que habla y aunque sea entre paréntesis de la disponibilidad de la delegación de cultura yo quiero sumarme a ese agradecimiento que ha hecho porque además yo soy testigo directo de esa de esa dedicación y de esas puertas abiertas a todos a todos los artistas que hay aquí en la delegación yo creo que es bueno que se sepa en Arco y en toda la sierra ¿no? volviendo a los abanicos ¿cuál es el material que se emplea? porque hemos dicho que ya el abanico no como como instrumento de digamos de refresco sino como arte el abanico como arte es más está aquí está enmarcado en otros diseños también artísticos muy muy relevantes es cierto que para mí por ejemplo son obras de arte pero no pierden su funcionalidad porque tú si quieres lo puedes utilizar verdad que para mí me digo uy me da cosas pero sí y depende por ejemplo hay algunos por ejemplo este de aquí son bloques de madera en este caso es madera de peral hay otros que por ejemplo son telas de seda este de aquí es de tela de seda aquel es de tela de muselina depende y luego por ejemplo pues hemos utilizado desde pan de oro periódico todo lo que quiera toda la imaginación porque nuestra profesora eso sí ella nos daba vía libre a la creatividad y poder utilizar cualquier material desde el siglo XIX hay había dos fábricas dos fábricas de abanicos en Cádiz es curioso que bueno que ya el abanico fuera un un instrumento no solo ya decorativo si usted quiere sino que formara parte del tejido industrial aunque sea un poco entre comillas de Cádiz sí 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 pues y luego qué personas o sea qué tipo de artistas conforman este grupo o sea son todos diseñadores o los hay digamos amateros personas que en esta exposición por ejemplo en concreto hay 17 participantes y hay bueno como yo que soy una aficionada pero hay otros por ejemplo como Tony Carbonell Dani Vargas que son verdaderos artistas profesionales hay algunos que yo no conozco en persona que espero el jueves cuando el día por la tarde que se haga la inauguración pues conocerlo algunos de ellos que algunos pues trabajaban lo han hecho al final el ciclo lo hacían como un medio de expresión o de desconectar o enriquecimiento personal vamos ahora a dar paso al tiempo de la mano de la agencia estatal de meteorología que tal como están chubascos tormentosos en el tercio este peninsular que en las próximas horas se irán desplazando a otros puntos del país serán sobre todo localmente fuertes en la comunidad valenciana en las islas Baleares también chubascos durante esta tarde en Andalucía en el este de Castilla-La Mancha y de cara mañana se irán produciendo igualmente en Extremadura y en el sur de Castilla y León una inestabilidad debido a la dana a esa depresión aislada en niveles altos como vemos que durante las próximas horas ya se irán introduciendo poco a poco en nuestra península dejándonos una situación con avisos amarillos y naranjas sobre todo muy atentos a las islas Baleares donde se podrán superar por ejemplo los 70 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en las islas de Ibiza y Formentera y también se pueden rebasar los 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en la isla de Mallorca en el mapa de superficie podemos ver esas líneas de inestabilidad en el este peninsular y también fijándonos en cómo hemos amanecido en cómo hemos comenzado la jornada vemos esa nubosidad abundante en el tercio este peninsular en las islas Baleares dejándonos esos chubascos intensos durante esta tarde lluvias sobre todo fuertes en el Mediterráneo Sur también contaremos con esos chubascos tormentosos de gran intensidad en el archipiélago Balear y en cuanto a las temperaturas las máximas descienden en la mitad sur de la península también en el archipiélago Balear con máximas que no superarán los 18 grados centígrados en Vitoria 21 por su parte en Albacete y durante el miércoles seguiremos hablando de tiempo inestable en el Mediterráneo con cielos nubosos con chubascos tormentosos localmente fuertes también con fuerte viento al igual que contaremos con chubascos ocasionales en la zona centro en el entorno de Alborán con viento intenso también en el oeste de Galicia alguna gota en el Cantábrico y también en las islas Canarias durante la tarde persistirán esos chubascos acompañados de tormenta tanto en Cataluña también en la comunidad valenciana y en las islas Baleares en cuanto a las temperaturas máximas en torno a los 21-25 grados centígrados en este caso en el extremo norte peninsular incluso alcanzando los 30 grados en Almería una situación como decimos con precipitaciones sobre todo persistentes intensas que durarán al menos hasta el próximo viernes por lo que les invitamos a que estén muy atentos a nuestras actualizaciones en la página web y con esto concluimos el informativo de Canal Sierra de Cádiz esperamos que haya sido desagrado y nos vemos mañana como siempre aquí en Canal Sierra de Cádiz nos despedimos con viaje en globo aerostático en Arcos de la Frontera 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 Gracias por ver el video.